Te quiero, lo digo como un lamento Me dediqué a perderte y no senté momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Y entréname pa' todo